¿Cómo se concilió trabajo, familia y vida personal? ¿Cómo se concilió trabajo, familia y vida personal? La verdad es que trabajar en la vida profesional es duro porque tenemos incentivos a cortos, sanciones también si no lo hacemos y resulta que la familia siempre es más comprensiva, más paciente y por eso parece que siempre pierde. Por ello teníamos que ponerla en primer lugar, la familia no es para el trabajo, el trabajo es para la familia y es un tema, vuelvo a repetir, de agenda. En cualquier caso el libro que hemos escrito últimamente, Dueños de nuestro destino, Cómo conciliar la vida profesional, familiar y personal, da muchas pistas precisamente para hacer eso posible y factible en los diversos casos. Y se trabaja desde cómo eliges la persona que va a convivir contigo y que se va a casar para toda la vida, de verdad, cómo eres o no eres conciliable con esa persona según tus motivos y según tu carácter y tus creencias. Luego hablamos de si eres conciliador o no con la empresa, cómo vas a elegir el tipo de empresa en la cual puedes realmente encajar, según de nuevo tus motivos y el paradigma empresarial que tengan los directivos de esa empresa. Y después hablamos de cómo encajar y cómo conciliar con los amigos y la sociedad, en los clubs, en las iglesias, en los partidos políticos, en fin, y todos los demás temas que nos van sacando tiempo o nos los van devolviendo, depende de cómo lo queramos ver. Es una inversión de tiempo o es un gastar el tiempo. El tema que tenemos para la conciliación cada vez más es cambiar la palabra. No hay tanto que hablar de conciliar porque trabajo y familia no son enemigos entre sí, sino de integrar. Integrar la propia vida de modo que tengamos ese hilo conductor que es nuestra misión personal y que es la que nos va diciendo en cada caso el para qué, lo que estamos haciendo y el momento en el que tenemos que hacer.